¡Suscríbete! 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 Estás en la sintonía De John Recto World Music Y de Segas Man Colectivo Que está en más del río Lo que tengo Destructores El que tengo Todo el mundo Súbalo, súbalo, súbalo Echale sabor Vamos a empezar con ritmo y sabor Esta canción te la dedico Hey, viento DJ Múnico Somos los Tu bikini mini Tu bikini mini Rompe la playa Con tu bikini mini Rompe la playa Con tu bikini mini Rompe la playa Tu bikini mini Tu bikini mini Tu bikini mini Yo soy un huevo Tu bikini mini Tu bikini mini Amarillo Sube la del Si tú no estás A mi piste VHB Estás entrando Al canal oficial Frey Está en el fin Estamos alejados Aunque yo esté bien contigo Si juntos nos pasamos bien Pero prefieres salir con mi amigo También hay veces que no quieres verme Y otras veces que me descontenerme Pienso como es que tú dices que verme Si ahora quieres alejarte Dime ¿Quién te va mal conmigo? ¿Acaso bien te hará el amor? ¿Cómo lo sé? Así que bebe conmigo Solo una noche te pido Pa' pasarla bien Así que bebe conmigo Relájate Solo una noche te pido Pa' pasarla bien Manos que hagan la difícil Déjate llevarle DJ Xenua Factorizando a DJ Dentro Ahora quiero ver a todas las mujeres Con las manos en el aire ¿O qué? Porque no vamos a bailar de esta manera Ay mamita Ya llegaron los maestros orientales Si tipo lo cantan Solo, solo, solo vivo en from Calma, tranqui, 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 mamita Dale tras, verme duro, dame contra el muro Dale si te gusta arranca para lo oscuro Dale tras, damme duro, dame contra el muro Dale si te gusta arranca para lo oscuro Dame tras, damme tras, damme, tras, damme Dame pa' arriba Con el mismo que soy más del río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!